¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bueno pues supongo que la mayoría de vosotros ahora mismo estaréis en época de semana, más o menos 1 de diciembre, cosas así, la primera semana de diciembre, igual que esto y yo. El colegio lo arruina todo en verdad. La verdad es que me quiero salir. Ella pregunta a mi madre si me puedo salir del colegio. En verdad seguramente me diga que no, pero por intentarlo tampoco pasa nada, ¿sabes? Que eso, el vídeo que vais a ver hoy es un lookbook. No sé si sabréis lo que es, en plan, la gente lo que hace es que se pone a enseñar su ropa, pero yo lo voy a hacer desde mi... dándole mi toque, en plan, desde mi punto de vista. No, no se dice desde mi punto de vista, pero... Que eso, que lo voy a hacer como me dé a ganas y ya lo he terminado de grabar y de editar, así que ya te jodes, te quedas hasta el final y lo ves. Y te suscribes, le das a like, comenta y todo ese tipo de cosas que solo me benefician a mí, es lo que quiero que hagas. Y pues ya está, dentro vídeo, espero que te guste. Ya sabes que si no te gusta, pues me importa una puñetera mierda y... Eso, sinceramente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.